Yo te pongo las manos encima, c***o, así que esta noche prepárate, Sabio Vega, porque Víctor Evo Dígar es el hombre que manda y va, y te voy a dar la pena de tu vida esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón. Yo soy más hijo de c***o que tú, Sabio Vega. Oh my God! ¡Hip you smell! ¡Hip you smell! ¡Hip you smell! ¡Hip you smell! Puerto Rico ha comenzado Zona Caliente por Telemundo, tu canal, te saluda el rudo de los rudos, Axel Cruz conmigo hoy, Héctor Moody, Jack Meléndez y Silver. Buenas tardes Axel, bienvenido a las dos horas más calientes en la televisión, comienza la acción, Apocalipsis, Somerality 2002, Erick Engladiador y Pelayito, contra Estefano y Erick Hibberto López, Axel, y vemos como están dominando Erick Engladiador y Pelayo, Axel, y como vimos al principio de este programa, esta noche en Bayamón, el que manda y va, va a estar allí y no hay nadie que impida que Víctor de Bodigar entre a la Petín Cestero y mucho menos, no va a haber nadie que impida que Víctor de Bodigar se desquite esta noche de Sabio Vega y eso es solamente una de las cosas que van esta noche para Bayamón, donde definitivamente todo puede y va a suceder. La cosa está caliente, mira como lo mira Estefi, la patada en la cara, ayer en impacto total, vimos todo lo sucedido, lo que le pasó a Chiquistar por no querer estar con Sabio Vega, el ángel, una persona inteligente, se quedó con Sabio, luego Víctor de Bodigar a Habana lo llevó por teléfono y apareció, se metió en la cancha sin autorización en agua buena. Oye, el puño, el corazón, la pegada impactante de Estefano encima de Eric, el ganador le pide que se levante, obviamente Estefano no coge las cosas en serio y esto le puede resultar costoso, pero hay que admitirlo, es el campeón mundial junior completo y acompañado de Chicano, que anoche Axel, de suerte, salió de Isabela con el campeonato intercontinental. Bueno, y a esta hora lo vi de machetazo en el pecho, mira como está eso en Carolina, esa noche se hizo historia, se demostró porque la IWA es la número uno, mira como está eso lleno, el relevo, entra ahora mi amigo, mi hermano Heriberto López, hay a atacar a Erguel, el traidor, el hombre que traiciona a todo el mundo, el hombre que el Chicano le ha demostrado que es mejor que él. Axel, hay que estar pendiente de impacto total, perdón, a zona caliente, más adelante Willy Urbina tiene información más clara acerca de lo sucedido anoche en Isabela y la importancia que tiene para esta noche en Bayamón, donde definitivamente es una noche crucial, una noche importante para la IWA, para la compañía, el ejército de la gente, definitivamente para todo el mundo que tiene que ver de alguna manera u otra con la IWA, porque hacen muchos rumores, muchas cosas están hablando, más adelante vamos a ver algo referente al Phoenix, que es lo único que me hace pensar a mí, es que Bayamón se va a convertir en pista de aterrizaje. Tú no sabes lo que dice Moody, mira como entra ahora Steffi para atacar a Erick, el traidor, el hombre que está recibiendo ahora la tremenda paliza a cargo del campeón junior completo, y otra cosa importante, el Lobo ha regresado a Puerto Rico y en qué condición. El Lobo Axel, pero por lo que vi el sábado pasado en el Camerino de Aguas Buenas, él todavía no se siente muy seguro acerca de su hombro, como no se siente muy seguro ahora Steffi, de su pegada, y este tipo si no coge las cosas en serio, un día le va a costar bien caro. Oye, pero el masoquista, mira como él se pone para que le peguen, le gusta que le den, le dice pégame en la cara, en todas partes, y ahí está ahora, ¡ay, ay, 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 ay! Le sacó el sudor del pecho, Moody. Se oyó por todo el estadio, y gente, eso sí es un estadio. Erick el gladiador sobre el pecho de Estefano, oye, contra la lona acá, Erick el gladiador, regresamos en breve a Zona Caliente. A Zona Caliente, vemos a Estef ahí con la transformación. Axel buscando el gusanito, un estadio de Carolina lleno, y el gusanito de Estefano. Ahí va. Creciente ese Estefano, pero mira Pelayito, que tramposo como entra, como siempre, haciendo trampa, y como si fuera poco, oye, en Bayabón, Bikini Contest, Moody, prepárate, la vez pasada, las últimas dos veces te desmayaste, no pudiste con la presión, papá. Hay que entenderlo, Axel, y es que definitivamente estas dos divas de la IW, Tanto Abriela como Habana, y lo voy a admitir, la Abriela está buena, Habana también, pero definitivamente prefiero a mi calabacita, mi calabacita es única, un enigma, Axel, y ese enigma va a ser revelado esta noche, cuando Abriela se dé cuenta quién es la verdadera reina de la IW. Bueno, yo respeto tu opinión, yo lo que te digo es que yo le voy a mi caramelito, que es Abriela, la que me tiene loco, la que yo no sueño pensando en ella, mira cómo se quita la codera, busca ahora ahí las cuerdas, transformándose en la roca, lo mide, lo mide, el bailecito y codazo en el pecho del campeón del pueblo. Más adelante, fuertes declaraciones del León Apolo, y recalco en fuertes. Oye, estuvo fuerte, ¿eh? Axel, el León Apolo tomando control, no solo del ejército de la gente, sino de muchas cosas, continúa con la actitud que lo llevó a ser seis veces campeón mundial de la IWA. Y dice que la séptima está a la vuelta de la esquina. Lo curioso del caso es que el campeón es Ricky Bandera. Conocemos la historia que hay entre ellos. Y Ricky Bandera, Axel, si va a estar viendo este programa, Ricky, yo espero que escuche las declaraciones del León Apolo. Y eso es resultado de todo lo que ha estado hablando Sabio Vega, todo lo que ha estado diciendo. Sabio Vega empeñado en separar a Ricky Bandera de Apolo, y empeñado en separar a los boricuas. Esta noche continúa su obsesión en acabar con Shane. Shane contra Toyo Sensei, en una lucha callejera estilo oriental. Bueno, y ayer vimos el impacto total. Mira eso, lazo doble en el cuello que se aplica en Eric y también Steffi. Ayer en impacto total, vimos cuando Huracán le dio la carta a Miguel Pérez en el pasillo. Y la carta era diciendo que Doña Hidalia regresa de nuevo a la ídolo A y que Sabio quiere una reunión con Miguel. Oiga, vimos cómo comenzaron a discutir Miguel y Castillo. Típica conversación de los boricuas, Axel. Esperamos obtener respuestas esta noche en cuanto a qué quiere Sabio Vega hablar con Miguel Pérez. La cizaña la está sembrando y el relevo ha sido dado. Pelayo ha entrado, Axel, y Heriberto está en problema. Heriberto no es luchador, Pelayo, Pelayo sí sabe. Ahí está Pelayo, lo lanza contra las cuerdas, lo espera. El codazo del mosquito en el pecho, Pelayo. Ahí lo mira, le puso una enredadera y le cayó ahí en malas partes. Ahí Steffi, a Heriberto, bendito que lo ayude a alguien. Se está aprovechando, ahora lo mide cabeza con cabeza y eso duele. Oye, ¿y qué me dices de las riñas que se traen Ana aquí y Justin Zane? Oye, sí. Y la situación que se desarrolló ayer en impacto total. Justin Zane vio el encuentro del lobo. El lobo vio el de Justin Zane. Oye, mira la agilidad de Pelayito, se lo lleva una carrera a Axel. Y esto no va tras conteo, va a castigar a Estefano. Pero Heriberto está pendiente. Y esta situación entre Justin Zane y el lobo. Anoche tomó un nuevo giro en Isabela. Definitivamente, esta noche cuando el lobo y Ana aquí se unen para enfrentarse al chicano allá de Justin Zane, se van a sacar candelas. Las cosas están calientes. Este tipo, Justin Zane, definitivamente está demente. Ahí está ahora, lazo doble que le aplica Eric, el traidor. Tanto a Steffi como a mi buen amigo. Para allá como está en malas condiciones. Lo sigue atacando, no se da cuenta. Y mira, marronazo en la espalda que le aplica Heriberto. Estoy contigo. Está la situación caliente entre el lobo y Justin Zane. Este muchacho chiquito se cree que es grande. Estará borracho Heriberto López. Está como que... Por favor, ese tipo es un caballero, un aleta. No tiene coordinación de movimiento. Él no es. ¿O está borracho? Mira, Pelayito está a la altura. No se ha dado cuenta. Se lanza con la plancha del Mosquito. Lo tiene para el conteo. Y se... Mira, se llevó la victoria. Leldi, el panita de Pelayo. Se ha servido la justicia a Axel. Perayito abajo. Ya era hora. Perayito y Eddy. Le ponen respeto a Stefano y a Heriberto López. Esta noche, Axel, Bayamón. Nada es lo que parece. Espera lo inesperado. Porque eso es precisamente lo que va a ocurrir. Lo inesperado va para Bayamón esta noche. No se mueva nadie de zona caliente. Yo te pongo las manos encima, cabrón. Así que esta noche, prepárate, Sabio Vega. Porque Víctor Lebodigal es el hombre que manda y va. Y te voy a dar la pena de tu vida esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón. Yo soy más hijo de c*** que tú, Sabio Vega. Y te voy a dar la pena de tu vida. Sabio Vega. 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 Gracias.